Tiene la palabra la diputada Laura Russo. Muchas gracias, señora Presidenta. Como bien se mencionaba, este proyecto es una modificación, o mejor dicho, una incorporación a la Ley 26.061 de Protección y Promoción Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro país, sancionada en el año 2005. Es una ley muy querida, defendida y valorada, porque es una ley que reconoce y cambia el paradigma de los derechos del niño en nuestro país. Es por esta ley que desde 2005, muy recientemente en nuestra historia, el Estado Nacional reconoce a los niños como sujetos de derecho. Uno de esos derechos, señora Presidenta, es el derecho a opinar y a ser escuchado, un derecho reconocido por las leyes argentinas y por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y es el derecho que motiva este proyecto de ley. Señora Presidenta, si la pandemia dejó consecuencias de todo tipo, y muchas de ellas las hemos debatido ampliamente en este recinto, también la pandemia deja saberes. El COVID-19 aceleró la incorporación de tecnologías a muchos ámbitos de la vida humana. Así, esta Cámara dio, por ejemplo, sanción a la Ley de Educación a Distancia para todos los niveles de educación en situaciones de pandemia o la Ley de Teletrabajo. De la misma manera, este proyecto de ley propone incorporar tecnologías y plataformas digitales, gratuitas y de fácil acceso, destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes y que promuevan su participación. Por otro lado, esta ley propone también mejorar el funcionamiento de la actual línea telefónica 102 y las demás líneas provinciales. Señora Presidenta, tenemos que votar esta ley porque pese a los esfuerzos de los gobiernos, los niños en la Argentina continúan con sus derechos vulnerados y continúan sufriendo violencias. En este momento en la Argentina hay 8.000 niños y niñas sin cuidados parentales. A los datos que mencionaba la Diputada Reyes, sumo que en lo que va de 2020, solo 7 meses, 168 chicos y chicas se quedaron sin madre, víctimas de femicidio. Y como en el 70% de estos casos el homicida es el padre, eso significa que estos chicos y chicas se quedan sin madre y sin padre. Y en este punto quiero expresar un especial reconocimiento a nuestro gobierno, porque en solo 8 meses de gestión y a través de la CENAF ha aumentado en un 80% la cantidad de beneficiarios de la ley Brisa. Es un triste, muy triste récord para todos los argentinos y un desafío nacional de transformación cultural de esta sociedad patriarcal y binaria que tanto sufrimiento trae. Tenemos que aprobar esta ley porque los niños, niñas y adolescentes, junto con las personas con discapacidad y los adultos mayores, son los que menos participan en los procesos de toma de decisión de las políticas que los afectan. Y porque además tenemos que evitar el abandono escolar al que también nos enfrenta, especialmente esta pandemia, y que también debe ser una cruzada nacional. Por eso, al esfuerzo que ya está haciendo nuestro gobierno, hoy tenemos la posibilidad de incorporar tecnologías para escuchar. Porque escuchar ayuda a prevenir las violencias. Porque ante todo lo que no pudimos evitar, no podemos posponer el efecto reparador que produce la escucha. Por eso, señora Presidenta, es que nos parece que este proyecto que propone la escucha es un acto fundamental en el desafío de transformar las crueles realidades en condiciones de vida dignas para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Aprovecho también esta ocasión para agradecer a todas las diputadas y diputados que acompañan este proyecto. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada.